Hey buenas a todos, aquí WuleRs comentando y os traigo un nuevo episodio de nuestra guía multijugador, el episodio número 10 y no es nada más y nada menos que un montón de consejos para ganar en los uno contra uno cuando nos encontramos con alguien de frente, que hacer, disparar, agacharnos, saltar han cambiado un montón de cosas en el Black Ops 2 y ahora han perjudicado a toda aquella gente que se agachaba así que bueno, para comprobarlo me he ido a mi queridísima pared, como estáis viendo aquí y hemos ido a comprobarlo, que es lo que pasa si dispara normal van todos al mismo sitio, está bien que es lo que pasa si disparas mientras te agachas, se dispersan las balas una burrada imaginaos esto a una distancia más o menos corta, pues imaginaos esto es un pelín más lejos todavía pues eso significaría básicamente la diferencia entre matar al enemigo o morir entonces bueno, si estáis viendo saltar no dispersa nada y agacharse veis cuál es la diferencia entonces por todo esto os voy a explicar por qué es mucho mejor saltar que coger y ponerse a... tirarse al suelo cuando te encuentras a alguien o cualquier cosa que es cuanto menos absurdo os voy a explicar por qué es mejor saltar, simplemente es porque, primero, no se te dispersan las balas en este juego segundo, porque siempre estamos nosotros con la mirilla apuntando al centro es decir, tú vas corriendo con un arma y vas con la mirilla desde la cadera apuntando más o menos al centro es lo normal, ¿no? entonces qué es lo que ocurre, si le encuentras con alguien y le disparas al centro lo más normal es que tú le dispares al pecho, disparando sin apuntar pero sin embargo, en el momento que ellos te empiecen a disparar a ti, si te va a mover el arma vas a apuntarle un poco más arriba, es decir, a la cabeza lo cual va a hacer que todavía el multiplicador de daños sea mayor lo cual va a significar que vas a matarle antes tú a él que él a ti más que nada porque tú vas a saltar, él te va a empezar a disparar en vez de en el pecho más en las piernas, porque tú vas a estar arriba y además, si tú consigues haber saltado, en vez de disparar en el pecho vas a estar disparando más arriba, con lo cual va a significar que tú le vas a dar la cabeza que el multiplicador de daños es mucho mayor que el de las piernas por lo tanto, puede ser que le mates en prácticamente nada otra cosa curiosa es que, probando y probando y probando vi que prácticamente con las escopetas que son de perdigones o incluso con AKSG apenas se dispersa, bueno, prácticamente diríamos que no se dispersa cuando te agachas porque es un único tiro, así que si queréis comprobarlo, como os digo va muy muy bien, con la S12 y la M14-16 sí que se nota, sí que se nota, pero con la escopeta de cartón como la llamo yo, bueno, la R870 y con la AKSG, no pero sin embargo, con el grapa franco que estáis viendo aquí, con el SVU ahí sería disparar sin apuntar y ahora vais a ver la diferencia y lo que es disparar mientras nos agachamos o sea, vais a ver que es bestial ¿Veis? ¿Dónde empiezan a ir los tiros? Es exagerado, o sea, empiezan a ir cada uno a su lado mirad hasta donde llegan incluso a los lados de la línea y demás o sea que es un fracaso, la verdad es un fracaso y esto lo han hecho para evitar que la gente vaya todo el rato agachándoos y demás ¿Qué es lo que yo os recomiendo? Pues simplemente ir saltando antes que agacharos si os encontráis con alguien, prácticamente no hagáis nada o si no saltad pero nunca os agachéis porque primero si os agacháis el enemigo va a empezar a mirar para abajo y lo primero que va a ver va a ser tu cabeza por lo tanto, otra vez lo vemos, que va a empezar a hacerte daño en los sitios donde más multiplicadores de daño te hacen por lo tanto, muchas veces a lo mejor os vais a agachar a los sitios y os matan de nada y dices, ostras, es que me sale peor agacharme, ¿no? pues igual, aquí estáis viendo que con la pistola va igual de mal se sigue notando menos porque obviamente el retroceso es menor y porque además la dispersión es menor y además porque he estado mucho más cerca entonces, bueno, poniendo eso más o menos en práctica nos puede salir muy bien, sobre todo de mapas pequeños slums, bueno, prácticamente cualquier situación en la que nos encontremos uno contra uno, saltar siempre va a ser la clave, ¿veis? primero, tiro a la cabeza y los daños que me haya dado ha sido prácticamente en los pies o sea, apenas han sido significativos ¿qué es lo mejor? pues eso, saltar a lo mejor saltar y luego agacharte a la vez pero siempre saltar como estáis viendo saltar, otra vez saltando empiezas a dispararle desde arriba le haces una especie de cremallera lo que me voy a enseñar la técnica de la cremallera pues desde arriba otra vez ¿veis? todos van en el pecho todos los que estáis viendo son tiros que van directamente al pecho y si estuviese agachándome pues ellos empezarían a disparar y me matarían a mí porque obviamente estando yo de pie y de repente me agacho pues los tiros empezarían a ir a mi cabeza o sea que lo importante es saltar si os encontréis con uno de cerca saltar, nunca os agachéis porque es lo peor que podéis hacer ya que vuestros daños van a ir prácticamente a la cabeza y sin embargo vuestros daños que vais a hacer vosotros a los enemigos va a ser prácticamente a sus pies así que bueno esto ha sido todo espero que os haya servido si os ha servido votar al vídeo tenéis todos los demás episodios aquí abajo en la descripción y nada un saludo a todos y hasta la próxima adiós Música